¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de La Caja? Bienvenidos una vez más, estamos en una incursión urbana aquí en Miraflores, Lima, Perú, y ahora vamos a presentarles una banda, se llaman Chan a Chan, y la canción que vamos a presentarles tiene influencias de jazz, de neo-soul y de hip-hop, se llaman, se llama Forever, ahí les va, disfrútenla en La Caja, vamos. La Caja 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 Vamos a ver, le damos una pasada, ¿no? Le damos una pasada, ¿no? Para ver si... A ver si... 3, 2, 1